Muy buenas amigas del canal, atención porque Antonio David en su último directo ha lapidado a ciertas personas de Sálvame y por supuesto Chelo García Cortés y Jorge Javier Vásquez no iban a ser la excepción. Como sabemos Antonio David está cambiando un poco el formato de su directo, lo está haciendo más estilo tertulia con invitados y colaboradores que si bien algunos no son muy conocidos aquí por la comunidad de YouTube, se están abriendo paso para que podamos conocerlos un poco más. Y la verdad es que Antonio David en su último directo ha sido lapidario con Chelo García Cortés porque nos dijo lo siguiente, has engañado a mucha gente llevándolo a tu terreno personal, otros no nos hemos dejado engañar, ¿verdad? Me llama mucho la atención que vengas a decir que en Sálvame te picaban para que te brotaras, porque recordad que esta señora hacía escándalo día sí y día también y que no lo gestionaste bien. Ya que haces una entrevista, al menos di la verdad, ha habido muchas veces que, y no me arrepiento, que he sido el único que se ha sentado contigo para consolarte a 10 minutos de entrar al plato de Sálvame, porque no parabas de llorar, decías que abusaban de ti y que llorabas, ¿no? Bueno, obviamente esta señora es la típica buscafamas, ¿no? Que así como Terelo Campos, Carmen Borrego, la propia Rocío Carrasco o el caso más burdo María Patiño, unas aprovechadas de mucho cuidado que siempre aprovechan la oportunidad para tener un poco más de cámara, un poco más de exposición, ¿no? Sobre todo cuando Sálvame era una escuela. También recordad que con Jorge Javier está todo mal, ¿no? Muchos recordaréis que este hombre, el último fracaso de cuentos chinos, pensábamos que no lo íbamos a volver nunca más en la televisión y resulta que ahora va a presentar Supervivientes edición 2024. Yo no sé muy bien qué tienen en la cabeza los directivos de Sálvame, porque Jorge Javier ya demostró que solamente mide 5 puntos, con lo cual aquí es una noticia que un poco me desconcierta, pero Antonio Luis ya sabrá ubicar en la palmera a este hombre, como también el juicio que se viene con María Patiño más temprano que tarde lo vamos a tener y por supuesto será aquí en Periodismo Azul, así que espero tu suscripción, espero tu comentario y hasta la siguiente noticia.